...y a lo de cerca te veo realmente así como todo La bruja, que a ti me fuera... La bruja, que a ti me fuera... La bruja, que a ti me fuera... ...y a lo de cerca te veo realmente así como todo La bruja, que a ti me fuera... ...y a lo de cerca te veo... La bruja, que a ti me fuera... ...y a lo de cerca te veo... 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 ...y a lo de cerca te veo...